O sea, progresar por un por ciento, porque técnicamente es progresar, pero... ¿Ustedes no me entienden? Es que es frustrante, o sea, un por ciento es nada, eso es como moverse un pixel para el frente, eso no es absolutamente nada. Y bueno, a mí, eso a mí me envidia, o sea, eso no puede... Es lo más que me enfurece, mejor no hago progreso, honestamente. Yo estaría más feliz si iba a hacer progreso, antes de hacerme otro progreso de un por ciento solamente. En Zodiac yo la estaba pasando mejor, ese nivel es como diez veces más difícil que esta cosa. No. 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 Es tan bienos, desayunos, gran horas, que lo quiero es enamoramiento, luego. Gracias.